Seguro que en algún momento te has preguntado si estás educando bien o gestionando de la manera correcta alguno de los comportamientos de tu cachorro y te han empezado a surgir dudas. Y me estoy refiriendo a cosas tipo cómo dejarlo solo para que no rompa cosas o para que no ladre y moleste a los vecinos o cómo hacer que no te muerda insistentemente tus manos o tu ropa o cómo te has de relacionar con él para no tener problemas cuando sea mayor, ¿no? O un montón de cosas que te pueden haber pasado en algún momento por la cabeza. ¡Hola! Soy Manuel, The Canine Service, psicólogo, coach y entrenador cañino y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues claro, es normal, ¿no? Que te surjan dudas. En algún momento todos hemos tenido dudas sobre cómo hacer algo y, bueno, evidentemente con la educación del cachorro, a no ser que seas un experto, pues te va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, claro, seguir un proceso con las etapas adecuadas te sirve justamente para evitar todas esas dudas y sus consiguientes errores. Siempre te hablo del proceso de educación con etapas interdependientes, ¿verdad? Seguramente si has visto algún vídeo mío hablando de cachorros es muy probable que hayas oído esto. Te voy a poner en contexto para que lo entiendas. Mira, vamos a hablar con un supuesto, con un ejemplo. A lo mejor te gustaría poder salir tranquilo o poder salir tranquila con tu perro a pasear e incluso poderte sentarte tranquilamente en una terraza, a tomarte algo sin que empiece hoy a ladrar al perro al lado si se te pone un perro al lado. O necesitas, yo qué sé, dejarlo un momento o dárselo a alguien a tu perro porque quieres entrar a pagar al establecimiento o necesitas ir al servicio, lógicamente tienes que dejar a tu perro un momento fuera. Y claro, por supuesto, pues esperas que tu perro no lo pase mal, no sienta ansiedad, no empiece a ladrar, a llamar la atención, a montar un escándalo. Pero, ¿sabes la cantidad de perros que no soportan esa situación y empiezan a ladrar y a montar un espectáculo cuando el dueño se separa? Seguramente lo habrás visto. Son muchos, de verdad. Yo te diría que más de la mitad hacen esto, ¿no? Que no pueden soportar quedarse con otra persona y que el dueño se separe un momento cuando está en la calle. ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Porque no lo han educado bien desde cachorro, no le han enseñado a gestionar esa situación cuando era pequeñito. Entonces, suponiendo en un supuesto que te pasa esto, ¡ostras! Me he encontrado con este problema, vale, vamos a ver, vamos a intentar solucionarlo. Y te vas a YouTube y buscas un vídeo como dejar a mi cachorro quieto en un sitio o como separarme de mi cachorro. Y entonces encuentras un vídeo que te explica como dejar a tu perro quieto en un sitio, ¿no? Y empiezas a seguir las bases de lo que te dice y no das con la tecla. ¿Sabes por qué? Y no das con la tecla, quiero decirte que tu perro se queda quieto, pero está nervioso, sigue ladrando, sigue incómodo, te rompe el quieto. ¿Por qué? Porque has ido a parar a una solución superficial. Estás intentando arreglar un problema desde la superficie porque a este perro lo que le falta, hipotético, todo esto estamos en un caso hipotético, es la base. Le falta saber regular sus emociones. Las emociones son prácticamente, no te voy a decir todo, pero es una parte muy, muy, muy importante, la gestión emocional de nuestros perros. Entonces, hacerlo bien desde la base, desde el principio, es fácil, pero claro, has de seguir los pasos correctos, ¿no? Y es por esto que en el programa de cachorros nosotros seguimos las tres etapas, es un programa de tres etapas, que las pasas muy rápido, en dos meses o incluso menos se pueden pasar, pero tienes que empezar haciendo unos ejercicios, nosotros al menos empezamos, y es como recomendamos que lo haga cualquiera, evidentemente, unos ejercicios muy sencillos, que están orientados, en principio, o directamente, impactan directamente, sobre los primeros problemas que te aparecen en casa, ¿no? Que son los fallos con los pipís, las micciones, las defectaciones, las mordidas incómodas, los destrozos, y quedarse solo tranquilo. Pero es que, además, paralelamente, está impactando ya de manera que están orientados a que el cachorro desarrolle la capacidad de gestionar sus emociones, y lo vamos ya preparando a través de estos ejercicios que impactan directamente sobre estos problemas primeros que tienes en casa, ya están diseñados de manera para que lo vayas preparando en la gestión emocional, y para que, sin darte cuenta, llegues a la situación que hemos descrito, que es salir con tu perro a una terraza, y que podáis afrontar los dos con seguridad y con éxito pues estas situaciones que te he descrito, que si tengo que entrar un momento, apagar y dejárselo a la persona que está conmigo, o cualquier otra cosa, tengo que ir al servicio, todo esto, y que él gestione tranquilo. Ya empezamos desde el principio, desde la base a prepararlo para todo esto. Ya fíjate dentro de casa. Cuando hacer las cosas bien desde el principio, ¡pua! No tiene precio, de verdad. O sea, es que te vas a encontrar algo muy diferente, ¿no? En las sucesivas etapas del desarrollo, y por supuesto, cuando tu perro sea adulto. Nosotros basamos todo el aprendizaje, todo el programa en la teoría de David Ausbell, que es la teoría del aprendizaje significativo, y bueno, pues lo que hacemos es que el cachorro va asociando la información y los conocimientos nuevos con los que ya ha aprendido anteriormente, ¿no? Entonces, de esta manera, él va construyendo niveles superiores de aprendizaje que le permiten desarrollar nuevas competencias y nuevos comportamientos en situaciones que son más complejas, ¿no? Como el ejemplo que hemos puesto. Empezamos haciéndolo en casa, preparándolo en casa indirectamente, para que luego cuando salga a la calle esté ya preparado y casi sin darte cuenta lo hayas ya preparado para niveles o situaciones, comportamientos más complejos. Entonces, si lo haces bien desde ahora, desde el principio, y cuando digo desde el principio, me estoy refiriendo entre los 2, 4, 5 máximo meses, que es lo que dura la educación, la socialización, no la educación del perro, sino la parte de la socialización, te va a costar poco, te va a costar muy poco, si sigues bien los pasos, ¿vale? Ten en cuenta que eso es la socialización, entre los 2, los 4 o 5 meses máximo, es un periodo crítico del desarrollo, y ahí el perro está muy preparado para absorber un montón de información, un montón de vivencias, que lo que va a hacer es que luego durante, si las ha registrado en esta ventana de tiempo, luego durante su vida adulta van a ser situaciones normales, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que esto pasa rápido, y si no lo haces ahora, en esta edad, luego te va a costar muchísimo. De hecho, van a haber cosas que igual no vas a poder recuperar, porque el cerebro del cachorro ya no es tan plástico. A veces, en ocasiones, sí que se puede llegar a recuperar bien, en otras ocasiones no tanto, o incluso no, depende ya de la genética del perro, porque no está tan dispuesto a absorber la información. O sea, te va a poner mucha más resistencia, porque el cerebro ya no es tan plástico cuando va madurando y va creciendo. Las cosas que le toca aprender ahora, en la etapa de socialización, es importante hacerla ahora y no dejarlas para luego cuando te encuentras el problema. Entonces, claro, es que es muy diferente, porque en vez de intentar estar apagando fuegos todo el rato cuando te encuentras un problema, ostras, tengo que solucionar este problema, es como que vas previniendo los problemas. Volviendo un poquito al caso o al ejemplo que te explicaba antes, nosotros como lo enseñamos desde el programa, es que el cachorro aprende a quedarse solo en casa tranquilo a través de una serie de juegos, retos, en realidad son retos que están hechos en forma de juegos, en el que aprende, aparte de quedarse solo en casa, también aprende a estar en un sitio distanciado del dueño, pero viéndolo, para que de esta manera, a través de este juego, este reto, aprenda a gestionar sus emociones. Entonces ya, pues claro, lo vas preparando para poder dejarlo solo en la terraza o entrar a pagar, irte al baño o lo que necesitas y que no te monte ningún escándalo, que no se te estrese. Esto es algo que probablemente, si ahora tienes un cachorro, no estás saliendo a la calle, no le das importancia, pero se llega a convertir en una incomodidad que dura para toda la vida del perro si no lo haces bien. Entonces, mejor hacerlo bien ahora, que te va a ser mucho más fácil, que no luego cuando sea mayor, tener o una, que afrontar un proceso mucho más largo, más tedioso o acostumbrarte a esto es una limitación que no tengo con mi perro. ¿Y qué pasa? Que al final, vas empezando a encontrar limitaciones con tu perro y vas dejando de compartir momentos que estaban dentro de tu expectativa, y compartir momentos con tu perro que vas pudiendo no compartirlos por todas estas cosas. Bueno, no me quiero alargar mucho con todo esto, solo quiero que entiendas que siguiendo los pasos adecuados, que normalmente, como lo hacemos nosotros en forma de juego y de retos bastante sencillos, vas a avanzar mucho más seguro o mucho más segura, vas a construir las bases sin darte prácticamente cuenta y además, sin dudas, ni sentirte perdido. Entonces, la estructura de educación del cachorro debería ser prácticamente igual o muy parecida en muchos ámbitos de la educación. Por ejemplo, el tema de la correa, que es algo súper importante. Pues, va a ser igual, le enseñamos a ir de la correa y saber que no ha de tirar de ella y a sentirse cómoda, a sentirse cómodo con la correa ya desde antes de que salga a la calle. Seguro que has visto cachorritos por la calle que van con la correa fatal, que se quedan en el suelo y el dueño no sabe qué hacer, estirando. Todo esto ya tiene que estar solucionado desde casa. Nosotros estructuramos el programa con espacios de juego y de descanso en los que, bueno, pues el perro descansa, el perro interacciona con la familia. Evidentemente, es un programa que lo puedes hacer flexible a tus horarios y que está pensado para que puedas adaptarlo a diferentes estilos de vida. Pero al final, donde quiero ir es que las estructuras previsibles os van a aportar tranquilidad y seguridad tanto a ti como a tu perro. Va a entrar en una dinámica que sabrá qué y cómo tiene que hacer las cosas en cada momento. Como te he dicho antes, está diseñado para que sin darte cuenta vayas avanzando y le vayas enseñando las cosas que necesitas saber en el futuro inmediato, lo que va a seguir. Por ejemplo, volviendo al tema de la correa que he pegado aquí un salto así, hay un punto en el que vas a empezar, en el programa nosotros lo tenemos, que vas a empezar a prepararlo para salir a la calle mediante un juego muy sencillo que se hace varias veces por semana y que le enseñas previamente le has enseñado a que la correa es algo muy positivo y que cuando la lleva puesta pues suceden cosas agradables, ¿vale? Entonces ya le gusta la correa y luego le enseñas ya a través de una serie de un juego muy sencillo que hacemos varias veces por semana cuando te digo que no puede tirar de ella, ¿vale? Y para hacerlo fácil y práctico lo que hacemos es que cuando vas a darle de comer le pones la correa y le enseñas que si tira no llega y que si descensa sí que llega a avanzar, ¿no? Puede avanzar y entonces llega a la comida. Claro, le estás metiendo ya desde ahí que esto es algo que te cuesta menos de un minuto hacerlo, una programación, un mapa mental en el cerebro de que no puede tirar de la correa. Estás empezando con muy buen pie porque luego el tema de la correa es un tema que es súper complejo, siempre lo digo, ¿no? Que es el nexo de unión entre tú y tu perro durante toda su vida y a partir de ahí de ese nexo hay un montón de comunicación y un montón de cosas que más vale hacer bien desde el principio porque si no aparecen muchos problemas que ya he comentado en otros vídeos y también decirte quizá pruebes este ejercicio ahora mismo así en frío y no te va a salir bien, se pone nervioso porque no entiende qué hacer, no sabe llevar la correa o lo que sea que le pasa, ¿por qué te está pasando todo esto? Pues porque no tienes la base anterior, ¿no? Lo que te estoy diciendo, no estás haciéndolo desde un enfoque constructivista, desde un enfoque interdependiente, ¿no? que le van enseñando los pasos previos a poder afrontar las nuevas cosas que tiene que afrontar, ¿no? Los nuevos aprendizajes para construir este aprendizaje o este significado global. Permíteme un breve inciso para decirte que si necesitas ayuda o quieres acceder al paso a paso más detallado de todo lo que te estoy explicando y todo el programa, puedes visitar el programa de acompañamiento Mi Cachorro Educado abajo en la descripción de este vídeo y también en el comentario fijado en la parte de arriba y en este link que está apareciendo por aquí te voy a dejar toda la información y el acceso. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela aquí en Plachadaro, en Girona, en España, abajo en la descripción también y en el comentario fijado, te voy a dejar el link de contacto. Bueno, seguimos con el vídeo. Te quería hablar un poco sobre la llamada, sobre dejar al perro suelto, ¿no? Hay muchas personas que se sienten súper inseguras al soltar al perro porque pierden el control pues porque el perro no hace caso porque a lo mejor pues ve a otro perro y se va corriendo y se aleja demasiado o bueno, etcétera, mil cosas pueden pasar con el perro suelto. A mí, de hecho, es una de las cosas que más inseguridad me provocaría, ¿no? Que mi perro estuviese suelto o descontrolado, ¿no? Tener que llamarlo al final es algo que es importante y que es necesario que te haga caso. Por no tener bien trabajada la base de comunicación con nuestro perro cuando está suelto, pues hay muchas personas que acaban sin soltar al perro, ¿no? Perros que nunca van sueltos. ¿Yo, Vina? Pues, bueno, en la inmensa mayoría de los casos es totalmente evitable haciéndolo bien también desde el principio. De hecho, es en la mayoría de los perros y sobre todo en la mayoría de las razas con algunas excepciones es relativamente fácil y sobre todo de cachorro es facilísimo. Es facilísimo hacerlo bien y que el perro esté muy pendiente de ti, que te esconda su nombre, que te haga caso, que deje el juego, incluso que aprenda a estar pendiente de ti cuando está suelto en vez de estar tú corriendo detrás de él. Mira, te voy a dejar ahora un momentito con Elena, que es una alumna del programa Mi Cachorro Educado. Pues, más fácil de lo que yo me pensaba. De repente, un día nos dimos cuenta que ya no nos mordía. No me hace física cada quien casi. Yo cogí ayuna con dos meses y ya con cuatro meses es que el perro va con correa descensada, va suelto por el parque, hace caso a las primeras llamadas y es que tiene cuatro meses solamente. Bueno, al final, pues, se trata de que sepas qué has de hacer, ¿no? De tener una guía y que te diga, oye, la semana uno tienes que hacer estas cosas, la semana dos tienes que hacer esto y así, pues, bueno, ir avanzando y siguiéndola. Bueno, resumiendo, para no alargarnos demasiado con el vídeo, si ahora sigues los pasos adecuados con tu cachorro, pues, va a aprender a portarse bien, va a aprender a obedecerte y va a aprender a gestionar con éxito las situaciones en las que necesitas que se porte bien tanto en público como en casa. Te vas a sentir mucho más seguro, mucho más segura con él y vas a poder disfrutar muchísimo más de la relación. Bueno, te recuerdo que entre todos los que nos preocupamos por la educación, el comportamiento y el bienestar de nuestros perros, estamos construyendo un presente y un futuro en el que van a ser mejor o son mejor aceptados en la sociedad, así que sigamos poniendo nuestro granito de arena para normalizar su educación y que nuestros perros sean un ejemplo por su comportamiento, que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general. Y si compartes esta visión, pues oye, te invito a suscribirte, te invito a activar la campanita de notificaciones y también a que compartas este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.